Es en esta Facultad de Educación donde surgió el programa Tutoría entre Compañeros en la Universidad de Salamanca, una iniciativa que partió hace cuatro años con el apoyo entonces de sólo cuatro profesores de este centro y el seguimiento de doce alumnos tutores y doce tutorados. Arrancaba así este proyecto dirigido en principio a los alumnos de primer curso de grado. Un alumno de segundo, tercero o cuarto, que por supuesto lleva ya más tiempo en la universidad, en la facultad, tutoriza a un alumno de primer curso del grado, recién ingresado en la universidad. Siempre todo ello supervisado por un profesor al que está adscrito el alumno tutor, para asesorar, orientar, apoyar, aconsejar, animar, estimular a ese alumno de primer curso que llega por primera vez a la universidad. Esa es su misión. Queremos que el alumno que entra en la universidad haga el tránsito del bachillerato a la universidad de la mejor manera posible. Que tenga éxito en el primer curso de la carrera, que apruebe sus asignaturas, que se habitúe a los planteamientos de enseñanza-aprendizaje, que conozca su universidad, que supere los problemas que tiene, a fin de que no sólo que tenga éxito, sino que en ningún momento pueda producirse algo que está dañando en un porcentaje importante en el primer curso de las carreras, y es el abandono escolar o el fracaso en el primer curso. Ahora mismo ya, este año, somos 49 profesores divididos en equipos de titulación, 105 alumnos tutores y 105 alumnos tutorados. El programa Tutoría entre Compañeros se ha revelado como una experiencia que funciona. La Facultad de Educación llega a todas sus titulaciones, también a la Facultad de Filología, y en Ciencias Químicas está implantado en el grado de Ingeniería Química. Realmente la labor del profesor tutor, como es mi caso y el de mis compañeros también, es supervisar lo que llamamos relaciones tutoriales entre el alumno tutor y el alumno tutorado. Y creemos que es una experiencia muy enriquecedora. Los resultados del año pasado ya nos demostraron que realmente era útil para alumno tutor y alumno tutorado tener a una persona con la que se podía hablar de cualquier problema académico que tuvieran, cualquier tema personal. Los alumnos tutores pueden ofrecer una ayuda privilegiada al alumno tutorado que no puede darle el profesor. Pero claro, a veces puede haber temas que desbordan los conocimientos que ellos pueden tener. Y esos son los casos en los que suelen consultar al profesor de apoyo. Por ejemplo, cuando el alumno tutorado tiene algún problema personal. En este caso conviene consultar al profesor de apoyo, que a veces tenemos que consultar a expertos en los temas. Este proyecto realmente nos ha revelado la necesidad afectiva que tienen muchos estudiantes cuando llegan a Salamanca, y un apoyo. Bien un apoyo académico porque hay un cambio, notan un cambio desde los institutos a las facultades y sobre todo un cambio a nivel sentimental, puesto que no están ya con el apoyo de su familia, ni sus hermanos, ni parientes o similades. Que haya una personita que te pueda indicar, mira, para ir al aula tal tienes que ir por este sitio, por el otro, por el otro. Eso es en principio lo primero, seguimos después, el profesor que te da clase en esto, en esto y en esto, le gustan las cosas así, así, así. Tercero, bueno, a ver cómo estudias, a ver cómo te organizas. No, 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 eso no vale, tanta fiesta no puede ser. Que todo eso te pueda decir un alumno, ¿qué ha pasado? Pues nada más 12 meses antes que tú por una experiencia semejante. Y que te lo diga él, todo eso es muy positivo. Fue una experiencia muy gratificante porque me permitió conocer tanto a alumnos de mi titulación de otros cursos como a conocer la universidad, cómo se organiza, de qué recursos dispongo dentro del sistema universitario y sobre todo de cara a la facultad y también que estar con una persona que ya tiene un bagaje dentro de tu titulación te permite ver muchas más salidas profesionales, cómo enfocar los estudios. Al principio me fue muy útil cuando ejercí como alumna tutorada y aprendí muchas cosas así como organizarme sobre todo y esto me ayudó a decidirme, a convertirme en alumna tutora porque entendí que era muy importante y podía ayudar a una persona que sobre todo que comienza de nuevo y tú pues has aprendido a llevar a esa organización y por tanto puedes ayudar a una persona que comienza desde cero porque la universidad es un cambio muy grande. La verdad es que decidimos ampliarlo a los alumnos Erasmus porque ya el entrar en la universidad supone un cambio. El cambiar de ciudad, de país, encontrarse con un idioma que a veces no dominan del todo, es una dificultad añadida al estar fuera de tu casa y de tu país. Entonces la experiencia con los alumnos Erasmus consiste en ese acogimiento en la universidad pero también en la ciudad y sobre todo el proporcionarles el que tengan relaciones con personas tanto nacionales como Erasmus porque si no entre ellos no se conocerían. Hay una diferencia entre los alumnos de grado y los Erasmus porque las necesidades que tienen son totalmente distintas. Entonces con los Erasmus hemos notado que necesitan más integrarse en la ciudad y por ejemplo necesitan ayuda como alquilar una bici o incluso para buscar piso. Algunos quieren incluso cambiar de residencia durante este cuatrimestre o simplemente que tienen problemas a la hora de coger apuntes y necesitan tu apoyo de alguna manera. En la facultad, en la Universidad de La Laguna, en Tenerife, es cierto que hay un proyecto similar pero se queda solamente en la parte organizativa de los estudiantes a nivel académico. A dónde recurrir, cómo es la facultad, etc. Y lo que más me sorprendió de este proyecto por lo que quise participar aún y cuando soy séneca es toda la implicación que existe más allá de lo académico. Bueno, asesorar a un compañero en temas como la alimentación, las horas de estudio, incluso servir un poco de apoyo en temas más personales. Eso es lo que más me ha sorprendido de este proyecto. Pero este programa Tutoría entre Compañeros se distingue de otras iniciativas similares porque abarca otros asuntos, desde la organización del tiempo, los hábitos saludables, el aprendizaje activo, las técnicas de estudio, pero va más allá. Aborda también cuestiones personales, problemas que pueden afectar a los alumnos y condicionar su éxito en la universidad. Toda la relación tutorial entre tutores y tutorados, dado los contenidos que se trabajan en esas relaciones tutoriales, están siempre protegidos por la ley de protección de datos. Esto es muy importante, la confidencialidad en este proyecto es muy importante. En este cuaderno, el alumno tutor va trabajando con su alumno tutorado todas aquellas cosas que nosotros consideramos que el alumno tutorado necesita para tener ese éxito en el primer curso. Cosas que van desde conocer su universidad, conocer la facultad, su funcionamiento, su organización, la titulación en la que está, pero no solamente eso, sino que el alumno tutor, en este cuaderno, trabaja también con su alumno tutorado algunas competencias que están muy directamente relacionadas con el rendimiento escolar, con el éxito académico, con el aprendizaje. Los alumnos pueden hacer las sesiones de tutoría en cualquier sitio, siempre que sea privado, nunca en sitios públicos, no obstante, en las tres facultades donde está el proyecto, ofrecemos siempre un espacio para que ellos puedan realizar, si quieren, las tutorías. Aquí hacen las reservas, como veis, es un espacio privado, donde los alumnos se reúnen tranquilamente, disponen de ordenador, porque hay que recordar que tenemos en Estudium, en Estudium tenemos una página, una entrada para los alumnos tutores, otra para los alumnos tutorados. Estudium tenemos una entrada para los alumnos tutores, otra para los alumnos tutores,